Un homenaje a los hombres y mujeres que reproducen las especies de fauna íctica nativa, que luego son sembradas en todos los ríos y humedales, gracias a la estrategia Valle Más Verde, hizo el director de la CBC en la ciudad de Buga, en el marco de un evento para fortalecer al Centro para la Conservación de Ecosistemas Acuáticos, que es propiedad de la Autoridad Ambiental. Uno de los mecanismos de saber el gran esfuerzo que hacen nuestros técnicos es acompañarlos, mirar ellos cómo hacen su trabajo y aprender de ellos. Definitivamente es imposible llegar a una meta sin ese esfuerzo de todos los vecinos y de todos los vallecaucanos, nuestros pescadores que también nos enseñan tanto la manera de cómo se deben pescar. Este lugar es histórico porque fue aquí que, a finales de la década de los 90, se pudo estandarizar el método de reproducción del bocachico, muy importante para los ecosistemas acuáticos y la seguridad alimentaria. El animal es especial por ser limpiador de los lagos y lagunas, ya que, por ser limnívoro, se encarga de alimentarse de la materia orgánica presente en los sedimentos y lodos de estos cuerpos, mejorando las condiciones de las aguas, principalmente del oxígeno en ellas. Pero todo es posible gracias a que el centro cuenta con un laboratorio en el que también se hacen ensayos de reproducción de otras especies, como son la zabaleta, el bagre sapo, el barbudo, el jetudo y el biringo. Respecto a este último, se ha logrado su reproducción en cautiverio y se espera realizar jornadas de repoblación en ecosistemas vallecaucanos con este pez, también conocido como cuchillo. Aquí nos enseñaron cómo se debe hacer la reproducción de los mismos, cómo se inseminan, cómo es el proceso y aprendimos muchísimo con esta indumentaria que es la que utilizan nuestros técnicos. Estamos muy orgullosos de ellos y estamos seguros que vamos a cumplir nuestra meta. Y fue en esta dinámica que se hizo la siembra de alrededor de 30.000 de ellos, entre los que se encontraban las primeras zabaletas de Valle Más Verde depositadas en el río Guadalajara, además de bocachicos en el río Cauca, a su paso por la laguna de Sonso. La meta es llegar al 1.500.000 sembrados al finalizar el año. Actualmente ya se han alcanzado los casi 900.000.